El Poder del Wink El Poder del Wink El Poder del Wink Me pongo a bailar solo, a ver si ella me mira Yo no encuentro más que hacer, será que no sé bailar Yo la llamo y la llamo, pero ella no quema Yo no encuentro más que hacer, será que no sé bailar Yo la llamo y la llamo, pero ella no quema Siguete ahí, tú sabes que sí Que yo quiero bailar con ella, que yo quiero bailar con ella Que ella no quema, que ella no quema, que ella no quema Que ella no quema, que ella no quema ¡Ja! Y la nena, ¡na que na! La busco, la llamo, la muro, la prueba y la comida Que ella no quema, que ella no quema, que ella no quema La busco, la llamo, la muro, pa' que bailes con ella Que ella no quema, que ella no quema, que ella no quema ¡Gracias por ver!